Quillo, ¿os habéis enterado que vienen llamas de 2.500 personas para el viernes? ¿Qué dices, tío? Al final lo llenamos, ya verás. Pero es Rubén, esto es enorme, ¿eh? Yo aviso a Tom Ibarrella entero. Y yo de mal a que hay un montón de gente. Vamos a avisar a la gente, ¿no? Y Quillo, ¿queréis que llame a mi compadre Joaquín? Anda, llama, llama. Esto es un poquito de alegría, ¿verdad? Llamado, ¿eh? Mentira, no. Llamarlo, tío. Llamarlo, hombre. ¿Vos vas a pichar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Joaquín? ¿Cómo estás, cojones? Tiene tiempo sin hablar contigo. Tiene tiempo, pichar. Escúchame, churrita. Dime. ¿Tú sabes que el viernes jugamos en San Pablo la semifinal del play-off, no? Hombre, claro. ¿Sabes, cojones? A ver si metes un par de golitos como metí yo el otro día y me lo dedicas, ¿no? Eso va a estar más complicado, Joaquín. No te cabe, ¿no? Yo lo metí un gol como eso en mi vida, Julio. No te preocupes que vamos a estar el viernes a la oso de la tarde en San Pablo, allí animándote. A ti y a todo el equipo. Qué grande eres, Joaquín, pichar. ¿Vale, Zulu? Nos vemos bien, entonces, ¿no? Venga, por viernes nos vemos. Venga, un abrazo, pichar. Besito, Boja. Dios. Dios, Dios. Que se llena, que lo llenamos. Eso, eso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Pues ya lo sabéis, chavales. El viernes a la oso de la tarde en San Pablo. Todo el mundo allí, ¿eh? Un abrazo.